Bayern de Múnich, uno de los más complicados, todos los equipos en esta fase de la competición son conflictados, pero la verdad es que están arrasando en la Bundesliga, aunque el Real Madrid ya le ganó y goleó el año de la décima. Sí, uno de los peores rivales que nos podría tocar, sin duda, pero así es el sorteo, entonces hay que afrontarlo. Yo creo que también son partidos que generan una gran motivación en los jugadores, porque cuando la dificultad es máxima te concentras mucho más, eres consciente de que cada detalle termina siendo decisivo y eso también creo que forma parte del juego y que este tipo de eliminatorias son eliminatorias que siempre quedan en la memoria, tanto de los aficionados como de los jugadores. Para el público creo que podría perfectamente ser esta la final, con lo cual vamos a tener dos partidos tremendos en todos los sentidos, pero también fascinante porque la grandeza del fútbol en gran parte se debe a este tipo de partidos. Y a prepararnos bien, jugamos primero allí y tenemos que conseguir un buen resultado con el apoyo de nuestro público, para volver a alcanzar las semifinales y volver aquí para ese sorteo. Emilio, ¿vuelve Ancelotti? Sí, a su ex casa donde tan buenas impresiones y tanto se le quiere. Sí, sí, él es un hombre con una gran experiencia, sabe mucho de fútbol y aparte es muy buena persona. Nosotros le tenemos mucho cariño y la verdad que es una pena que esté en el Bayern, porque insisto, sabe mucho de fútbol y nos conoce muy bien, con lo cual es una desventaja añadida. Pero bueno, somos profesionales y lógicamente cuando llegue la eliminatoria miraremos por nuestros intereses, esto es lógico, pero le tenemos mucho cariño, es verdad. ¿Cuál es su opinión después del partido ante el Napoli? ¿Nuestra opinión? ¿En qué sentido? El Napoli. Ah, del Napoli, sí. No, fue una eliminatoria difícil para nosotros, la verdad. Tuvimos que dar lo mejor de nosotros para clasificarnos y fue un rival muy difícil. ¿La ir afuera?